Buenos días, estamos en la Constitución Sub-15 y vamos a hacer unas cuantas presentaciones de los jugadores. Vamos a presentar primero a David Delgado, que es canario y lleva el ritmo en el cuerpo. Luis Conde, que no es Conde, pero tampoco se esconde. Luis Costa, que juega en el Barça y es de Cataluña. Hola, soy Luis Costa y vengo de Cataluña. ¿Soldi? ¡Vamos! I just got a punch, then crank back three times from left home right. Pablo Fernández, que viene del Alhambra, Bueno, de Renan, también. También quiero que dentro, antes no me... ...tenso a ellos. El Pascual, que fue bien, que fue en el DKV, puedo ser bueno. Alto el Nome, que viene de Cataluña y jugó en el Barça. Tenemos a Ben Jiménez, que apoya en estudiantes, y vive en Madrid. Aquí, yo vivo 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 aquí. Yo vivo aquí, yo vivo aquí, yo vivo aquí, yo vivo aquí, yo vivo aquí. Nani Martínez, de Barcelona, muchas gracias. Nos vamos a hacer mira, desde el W. Chao, nos vemos. Vamos a hacer nada. Ya que era, ya que era. ¡Oh! Venga, Fernández. Oye. Cheño de Ana. Suárez, que es de Menor K. Y por último, Pau Marín, que es de Gabo. Pau Marín. 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 Applaus Marín. Pau Marín. Pau Marín. Sink. 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 A festive noche. A festive noche. A festive noche. A freer p equity. Gl tale. Me know, peace. Gracias por ver el video.